Nos encontramos con esta situación que a nuestro criterio es de suma gravedad porque están afectados todos los derechos que tienen las personas con discapacidad que concurran acá por un tema de una medida de fuerza que han encarado el personal los que trabajan en el centro de día. Y que yo creo que si ustedes se acuerdan un poquito de lo que es la historia esta de los últimos meses, fue uno de los grandes problemas con que se destapó esto, todas estas irregularidades, sobre todo el tema laboral. Bueno, hasta el momento no le han sabido dar respuestas a los trabajadores y nosotros vamos a hablar desde el problema que nos genera como familias y por supuesto cómo quedan de lado los usuarios discapacitados. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta oficial, nada, y bueno, estamos esperando eso, pero no, respuesta ninguna, ni de convocatoria, ni a reunión, ni a nada. Y a eso le sumamos ahora, bueno, la retención del servicio del centro, de los trabajadores, que hace que nuestros hijos, la mayoría, no pueda venir porque están trabajando de 11 a 14 los que pueden venir y las traficas en ese horario no pueden venir, entonces la mayoría tienen que pagar un taxi para ir y venir, que no lo pueden pagar, entonces directamente no lo traen y por ende los chicos los tenemos en la casa, encerrados, que no es el objetivo de nosotros. Yo hoy acabo de traer a mi hijo que no venía hace varios días, porque yo trabajo a la mañana y no le puedo traerlo a la mañana, y lo bajo en la entrada, hubiera la alegría de él, de venir al centro, ya si hay una semana que no venía, pero la alegría que te expresan los chicos, así como al mi doctor, le pasa lo mismo.